Se comienza a especular que Estados Unidos le habría quitado el respaldo al presidente Lazo y por eso la fiscalía en este momento comienza a investigar a fondo este caso de corrupción y todo parece indicar que tiene sentido, puesto a que el excontralor puesto por él mismo, el señor Paulo Sely ratificado por los Vera, los Artetas, el señor Moreno y el propio Lazo fue condenado hace poco, 13 años y algo más todo esto no porque la justicia ecuatoriana lo determinó de esa manera sino porque Estados Unidos tenía sus investigaciones y descubrió esta corrupción uno de estos casos de corrupción se llama el caso a las torres creo que es de conocimiento de la mayoría de ecuatorianos y entonces también se está investigando en este momento en Estados Unidos estas cuentas en paraísos fiscales, etc. y estoy seguro que más de una sospecha sobre Carondelet ya la tendrán y evidentemente la fiscal general Diana Salazar tiene que cumplir con esta agenda el día de hoy la fiscalía también la ha vuelto a responder al gobierno del presidente Lazo y no solamente la fiscalía, el expresidente Correa también decía algo así más o menos que ahora se pelean las mafias entre ellos diferentes actores políticos, periodistas de la propia derecha estaban diciendo que era una intromisión el señor Diego Ordoñez también salió a decir que no es para hacer un drama con todo esto que solamente es un cambio, también dijo palabras similares la policía nacional pero la fiscalía dice otra cosa contundente que la voy a leer a continuación fiscalía este informa a la ciudadanía que ha solicitado que se deje sin efecto el traslado del equipo operacional de investigación y de la cúpula de seguridad asignados a esta institución los detalles porque aquí hay un documento que se los voy a estar leyendo a continuación quito 12 de febrero de 2023 la fiscalía general del estado informa a la ciudadanía que el código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público COESCOP contempla en su artículo 137 a la fiscalía general del estado como la institución que preside el órgano de gobierno de sistema especializado integral de investigación medicina legal y ciencias forenses lo cual le brinda cobertura legal para dirigir y coordinar sobre el personal policial técnico investigativo de las entidades operativas del sistema sin estar sujeta a oficiosidades de ningún tipo y más aún para aquellos casos de fuero de corte nacional que revierten también gran interés de la ciudadanía en este concepto la fiscalía dice que no está sujeta que la policía quiera cambiar los agentes que la fiscalía de cualquier manera sería un poco autónoma para poder tener los agentes que ella crea pertinente siguiendo con el texto en consecuencia del traslado y cambio arbitrario e inoportuno sin conocimiento y análisis técnico del nuevo personal investigativo se incluyen 20 servidores precedentes de la policía comunitaria y que no ha sido acreditado y validado por el comité directivo del C2MLCF fragmenta la independencia que debe primar en la función judicial debilitando el estado de derecho e impidiendo su efectivo y célere actuar en la búsqueda de la verdad, justicia y en contra de la impunidad de igual manera realizar cambios apresurados, tamizados en una supuesta rotación programada de una parte de la cúpula de seguridad de la fiscal general cinco miembros incluido su jefe de seguridad a ver, aquí hay un punto muy importante que es más como un amedrentamiento amigos metamos en conocimiento que la fiscalía tiene por ejemplo cinco guardaespaldas para que se entienda más rápido y evidentemente uno tiene que ser el jefe de los cinco y aquí la fiscalía está expresando que la máxima autoridad que sería Diana Salazar se ha cambiado el sistema de seguridad y la fiscal dice que ella ya confía en y que ahora no puede confiar en los agentes nuevos que llegan me entienden, dadas las circunstancias actuales y la magnitud del problema actual que tiene la fiscalía con estos casos de corrupción quienes han demostrado a diario su capacidad y formación táctico-operativa en pro de su seguridad personal y familiar denotan una clara intención de mermar la tranquilidad y poner en su sobra la integridad personal de la máxima autoridad de esta institución como yo les dije en un vídeo de ayer hay un peligro latente, ese es el fin ese es el motivo principal para hacer de existir a la fiscal Diana Salazar que sigan estas actividades de investigación hay peligro de cafeteo para ser diciéndolo en pocas palabras en tal sentido la Fiscalía General del Estado a través de oficio número del 11 de febrero de 2023 dirigido al ministro del interior solicitó que se deje sin efecto el traslado temporal del equipo operacional de investigaciones de la Policía Nacional que elabora en la institución así como de la cúpula de seguridad evitando de esta manera afectar la independencia judicial y el normal desarrollo de sus actividades la Fiscalía General del Estado realizará todas las acciones necesarias para cuidar su institucionalidad así como la integridad de las investigaciones a su cargo y de momento llega solamente esta información por parte de la Fiscalía que les dé aclaro a usted amigo que el gobierno está desesperado y ya no solamente lo dicen los correístas como dicen ellos o las personas que le dijeron no y que son catalogadas como narcos para el gobierno del encuentro lo están diciendo los propios Vera y creo que con eso basta para entender la magnitud de esta intromisión bueno amigos eso es todo por este video me puede dejar su opinión en la caja de comentarios cree usted que el presidente está desesperado sí o no esta manera de actuar a mí no me parece justa y a usted me puede escribir su opinión en la caja de comentarios síganme en la página suscríbase y nos vemos mañana lunes con más información pero a ver antes de que ustedes cierren este video me gustaría aclararles que mañana si es que el presidente cumple su palabra tendrá que comparecer en el caso del gran padrino mañana comparecerá el presidente Lazo también Boscan entre otros y yo estaré retransmitiendo aquí en este canal así que activen la campana de notificaciones para que no se pierda amigo con la campana activada le va a llegar una notificación para que el video lo vea en tiempo real amigos hasta mañana la campana y le va a llegar ya suscríbase suscríbase los anteriores son las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.